Esto es Topo Deporte Noticias Topo Deporte Noticias Búscanos en Facebook como Topo Deporte BZ Por supuesto, ¿cómo no va a ser una noche para celebrar con estos campeones? Que nos vinieron a dar semejante alegría a todo el pueblo de Pérez Celedón Realmente es una satisfacción tantos años esperando un título de estos Recuerdo cuando estaba pequeño ver el ascenso de la generaleña Luego convertirse en el Pérez y desde ahí seguir el equipo año tras año Llevándonos colerones, por supuesto, obviamente más de una vez Pero, Dave, después de tantos fracasos, entre comillas, ¿verdad? Ver a un equipo cómo luchó, cómo llegó a esta gran final y tener este título Para nosotros es toda una alegría y hoy hay que venir a disfrutar y celebrar con todos los amigos Celebrar con la familia, celebrar con todo el pueblo de Pérez Celedón Hizo historia el Pérez, muy contentos nosotros los que realmente seguimos y hemos sufrido cuando el Pérez ha estado en crisis Que se ha ido hasta, se ha querido ir a descenso y hemos sufrido muy orgullosas, muy felices Lágrimas de todo al llegar a este triunfo Increíble, pero muy feliz Y estamos acá para disfrutarlo, gracias a Dios Y esperemos que se siga llenando este estadio, que no sea solo hoy Porque la entrada es gratis Que la gente siga colaborando para ayudar a este equipo y que este equipo pueda llegar a grandes éxitos El Pérez está para más, pero es muy triste cuando viene acá la gente con camiseta del Herediano, del Zapriza, de la Liga En vez de venir a apoyar a nuestro equipo, vienen a apoyar al que viene Eso a mí me duele mucho como seguidora de mi equipo Ojalá la gente haga conciencia y este llenazo de hoy los haga cambiar de esta actitud Y cuando vengan otros equipos, se acuerde que somos de Pérez y que venimos a apoyar a nuestro equipo Y que si no vamos a apoyar a nuestro equipo, no vengamos con la camiseta del rival La verdad, un orgullo muy grande, años de seguir a este club El esfuerzo también de estar viniendo acá al Valle para poder seguirlo, igual en los diferentes estadios Pero la alegría es inmensa, todavía estamos celebrando Dicho sea de paso, esta camiseta lo refleja Se sufrió, se sufrió mucho Hasta el último segundo de ese encuentro, los seis minutos de reposición Yo cuando terminé el partido quedé hincado ahí en el parque Quedé hincado y dándole gracias a Dios de haber obtenido ese resultado Muchos años de tratar de llegar a donde llegamos La verdad Qué emoción sentí, demasiado, una alegría inmensa Bastante lindo, güey Ustedes no saben los caloríos que le coge a uno Y cuando ya terminó es una emoción, una alegría, algo increíble O sea que le pone la piel a uno como irisa No, 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 no Dejesa la manera aparte de cómo se ha festejado Se ha dado la bienvenida oficialmente al campeón del fútbol costarricense Condiciones inmejorables para la práctica del fútbol Cuando se llevó a cabo entonces el partido ante el Municipal Iberia Juego de Pórmora, de muy buenas condiciones Y que por supuesto pone aún más el ambiente festivo ¡Sale el campeón! ¡Sale, sale, sale el campeón! ¡Sale, sale, sale el campeón! ¡Vamos que se escuche! ¡Sale, sale, sale el campeón! ¡Sale el campeón! ¡Sale, sale, sale el campeón! Momento inolvidable, estimados amigos, sin lugar a dudas En el que ingresa entonces el monarca del fútbol costarricense La algarabía, el cúbilo de los parciales generaleños Quienes miran entonces a sus héroes, a sus guerreros Que ese 23 de diciembre sentaron un precedente por y para siempre Brindándole la primera estrella, llevando a este club al Olimpo del fútbol nacional Momento en el que precisamente también los seguidores O más bien los futbolistas del Municipal Iberia He dicho sea de paso, hoy este club pues estará recibiendo una donación Un aporte económico que ha hecho la afición del Municipal Pérez Celedón Debido a la situación incómoda que atraviesan Respecto a la situación salarial Y respecto al factor económico Que indiscutiblemente De manera desafortunada atraviesa el club de la Pampa Guanacasteca Acá entonces la imagen Del Municipal Pérez Celedón En la cual por supuesto Pues posarán para esa foto Inolvidable Que pues sienta un precedente Indiscutiblemente con el monarca del fútbol costarricense Estos son 11 los titulares Sin embargo todos y cada uno de quienes conforman Forman parte de este club De este equipo Han contribuido de una u otra manera Para ese gran éxito que lleva al Pérez Celedón Al campeonato nacional